hola hola loritos míos loritas mías aquí estamos en un nuevo vídeo dedicado a los fichajes del real zaragoza estamos analizando como empezamos con el entrenador nacho gonzález hoy nos tocan dos de los seis jugadores que han presentado por ahora el real zaragoza vamos a empezar con alberto benito y después pasaremos a hablar de ínigo aguarras aquí estamos hablando de álvaro benito correa nacido el 13 de junio del 92 en tarragona juega de defensa lateral y su carrera la edad que empezó en el conjunto tarragonense las categorías inferiores en la pobla del mar fumet de ahí pasó al nástec de tarragona en segunda división b de ahí se fue al sporting de gijón ve en segunda división b si no me equivoco luego reus en segunda ve y ascendió a segunda y al real zaragoza la verdad que ha sido un fijo esta temporada para nacho gonzález ha sido titular en todos los partidos y la verdad que ha sido un lateral que cumple y trabajador de los que gusta nacho gonzález y si ha venido también será porque a nacho gonzález le gustó como lo hizo en el reus y lo quiere en su nuevo proyecto aquí en el real zaragoza vamos a pasar a inigo guarras que proviene del club deportivo milandés bueno y ni guarras nació el 7 de marzo de 1992 en ansoaín navarra juega de centrocampista defensivo 25 años viene del club deportivo milandés de la categoría de la cantera del bilbao atlético debutó en el club deportivo vascoña en segunda división b luego pasó al bilbao atlético de ahí al sabadell luego al club deportivo milandés que pese a bajar este año segunda ve ha sido uno de los ejes fundamentales por el que ha pasado el juego del club de miranda de ebro es decir que es un jugador joven de 25 años a mí me gusta bastante la verdad que siempre que lo he visto con la camiseta del milandés o la del sabadell lo ha hecho muy muy bien así que es un jugador que viene para dar juego en ese centro del campo y ahora vamos a pasar a analizar cómo está la plantilla actual del real zaragoza con esas seis incorporaciones más los jugadores que suenan para acabar de cerrar la plantilla del real zaragoza que ya está casi casi finiquitada la analizamos un poco por encima y vamos comentando bueno pues aquí vemos la plantilla del real zaragoza para la temporada 2017-2018 en la que nos encontramos con álvaro ratón que viene del filial y ya estaba en la 2016-2017 se quiere fichar alberto garcía proveniente del getafe todo depende si el getafe sigue en segunda o sube a primera depende de eso jesús valentín que es uno de los pocos que sigue de la anterior plantilla gripo fichado recientemente del baduz central italiano alvaro celaya que ha subido del filial alberto benito del cual hemos hablado hace nada julian del más que viene del filial junto a daniel la surre que también viene del filial ángel martínez que viene también del reus pasamos ya al centro del campo con iñigo guarras que viene del club deportivo milandés y hemos hablado ahora de él alberto zapater y javi ross que siguen de la actual plantilla se quiere fichar para esta posición a febas cedido del real madrid castilla y la verdad que el real madrid castilla lo quiere ceder a un segunda división y el que más posibilidades tiene es el real zaragoza luego el georgiano papunas billy que viene del dinamo de tiblisi georgia con oliver baff y jorge pombo que ya seguía luego están en rojo y sumetra y cani que aún no saben lo que van a hacer en el caso de cani dijo que igual se retiraba ya y en el caso de sumetra ha establecido casi toda la temporada y el club está pensando en buscarle salida o no llegaríamos a la delantera donde está ray que viene del filial y acabó la temporada en el primer equipo borja iglesias que se quiere que vendría cedido del celta y raúl de tomás que también vendría cedido pero esta vez del real madrid castilla así que con esto no sería así la plantilla de verdad o estaría así en este instante cuando presenten a sergio gripo también a papunas billy ángel martínez y abaf pues comentamos un poco sobre ellos y conforme vayan anunciando más fichajes y más jugadores pues iremos diciendo más novedades aquí en lore of mau esperemos que os haya gustado este vídeo darle like suscribiros y bueno pasar buen fin de semana ahorita vamos a ver